En este video les voy a explicar más sobre el diseño y el despiece de este velador Voy a utilizar el programa SketchUp, que es un programa de modelado 3D Para poder explicarles un poquito más las piezas y a la par con un programa, bueno con el Excel Voy a hacer el listado de las piezas y las voy a obsequiar y ahora ustedes pueden tomar pantallazo al final Espero que la información les guste, seguimos Listo, empezamos, aquí tenemos el velador Bueno, lo tenemos en 3D, así que lo podemos visualizar todas las piezas y por todos los lados lo podemos girar A ver, es un velador básico, bueno, aunque tiene un diseño especial para que tampoco sea tan simple En la parte inferior tenemos aquí unos dos cajones, incluso aquí un pequeño compartimiento para guardar cosas puntuales nada más Bueno, aparte de la mesa Ahora, con respecto al fondo, los veladores tradicionales, los más clásicos o antiguamente Solo se colocaba aquí una MDF en la parte de atrás y se clavaba, que es lo clásico Que a veces no suele ser tan estético, si bien se hace más rápido, ahora los materiales es más sencillo Pero en temas estéticos puedes ver para que hay el borde, parte del espesor del MDF En cambio, si esta pieza de MDF hacemos que ingrese en las mismas piezas de los lados Es decir, a estas piezas se le hace una ranura especial para que esta pieza ingrese tanto para aquí, a la izquierda, para el lado derecho, hacia arriba y hacia abajo Es mucho mejor, la pieza no se va a salir para nada También, bueno, no vamos a ver por el borde, ¿no? El espesor del MDF, que suele ser delgado de 3 milímetros aproximadamente, ¿no? Ojo con eso Ahora, con respecto al diseño, yo siempre recomiendo primero enlistar tus piezas Si bien es cierto, es un modelo muy básico y tiene pocas piezas Pero al final te va a ayudar cuando quizás quieras hacer un modelo un poquito más grande, más complejo Para nociones básicas te va a ser muy útil Aquí al lado derecho vemos aquí un cuadrito que dice descripción de la pieza Aquí yo acabo de enlistar todas las piezas que corresponden a este mueble Lo vamos a ver una por una Ok, primero tenemos aquí al lateral Que son estas piezas tanto del lado izquierdo y del lado derecho Son las piezas más grandes, ok, derecho e izquierdo Estos son los laterales Luego continuamos con otra pieza que es el zócalo Aquí va una en la parte de adelante Y uno va en la parte de atrás Se está colocando unos de 60 milímetros A ojo, es muy importante que las medidas Cuando ya es carpintería o molvería Ya todo se suele trabajar en milímetros No en centímetros como normalmente estamos acostumbrados Sino todos en milímetros Aquí es prácticamente agregar un cero más a tu medida Para que no haya decimales Porque en un centro de corte donde tú vas a entregar las medidas Para que te preparen el material o te lo corten Siempre te lo piden en milímetros, ok Continuando tenemos luego a base y amarre, ya Lo he puesto junto porque son prácticamente piezas iguales Solo hay que en ubicaciones diferentes Este de aquí, este de acá es la base Lo vemos por acá atrás Este de aquí es la base Y el amarre es este de acá Este amarre permite poder unir obviamente la mesa La estructura, ya para que esté oculta los tornillos Y esta base obviamente para que le dé solidez Ahora acá solamente ven que es una Es una tira de no tan ancha Ya para ahorrar un poquito de material Y como acá es un cajón al final va a ser tapado esta zona No va a ser muy importante En este caso colocar una pieza completa Aparte que despreciaría un poquito de material Ojo, si quieres hacerlo no hay problema Pero bueno, es más que todo por ahorrar un poquito de material Si vas a hacer muchos veladores De repente te va a convenir hacerlo de esta manera Ya, ahora continuando con las demás piezas Tenemos aquí al... Ah, base y amarre con ranura Ya explicamos base y amarre de la parte de adelante Bueno, la base y el amarre de la parte de atrás El vuelco que no lo mencioné, disculpen El vuelco que los laterales de aquí y de acá Deben tener una ranura especial Como explicaba en un inicio Para que ingrese este MDF Por eso esta de aquí De esta de acá O sea, el base y el amarre de esta de adelante Las he diferenciado Para saber que esta va a tener ranuras Y esta no, ¿no? Y así por eso son cuatro piezas Que deben tener su respectivo... Su respectiva ranura Ya para que este MDF del fondo Puede incrustarse o puede ingresar, ¿no? Continuando con las piezas Tenemos aquí a la repisa interna La repisa interna es la que vemos aquí Como acá va un pequeño compartimiento Para una plataforma Así que se le hace una repisa interna Ojo, esta repisa interna No debe atravesar O no debe ir de canto a canto Es decir, no debe ir desde acá adelante Hasta el fondo Mira, acá no se ve Está un poco más adentro Para que pueda... No impida la colocación del MDF A través de las ranuras Ya luego tenemos aquí a la mesa Que es esta pieza de acá Esta es la única que va a tener Tapacanto grueso Que va a los bordes de la pieza Como es la mesa Siempre la que va a estar En constante rozamiento En constante uso Es decir, puedes colocar algo por acá Te puedes golpear acá en la esquina ¿No? En momento de despertar Que va a estar al costado de la cama ¿No? Así que va a ser un poquito peligroso Y además por el uso constante Si es un tapacanto delgado También se puede empezar a pelar o salir ¿No? Y también por seguridad Y por estéticas El tapacanto grueso para las mesas Son muy importantes Ahora también para los cajones Pero como estos cajones Van a estar este diseño Es por dentro No por fuera Así que ahí Solo con tapacanto delgado Es más que suficiente ¿Ya? Luego vamos Ahora vamos con los cajones ¿Ya? Aquí vamos a ver Espérame un momento Aquí vamos a ver Los cajones Aquí tenemos los cajones Acá También tienen sus respectivas partes A ver Vamos a sacar un poquito más Para que se vea Listo ¿Ya? Tenemos aquí A la tapa del cajón Que es esta de acá adelante Tenemos dos Son prácticamente idénticas Esta de aquí Y la de acá son iguales Y que va a tener su respectivo tirador Ahora vamos en la parte interna Que son cuatro piezas Bueno dos Siempre son Dos pares de piezas iguales Primero tenemos aquí A los frentes del cajón El frente posterior Y el frente Y el frente anterior Bueno son dos frentes Que van por dentro De los laterales Estos son los laterales ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Y bueno Son prácticamente Prácticamente todas las piezas Ahora Dentro de aquí Dentro del fondo Del mueble Vamos a encontrar Bueno El respectivo fondo De MDF ¿No? Es el mismo material Que le voy a colocar acá Y por ende Estas cuatro piezas Aquí del cajón También deben tener Su respectiva ranura ¿No? Para que se ingrese Y no clavarlo Por la parte de abajo Que por lo mismo El mismo tema De la humedad O por el peso Se puede salir ¿No? Ojo con esa observación ¿Ya? Ya les expliqué Todas esas partes Ahora Acá abajo está En el listado de piezas Que vemos El fondo principal Y el fondo del cajón ¿No? Luego vamos a colocar Las medidas De esas dos piezas Aquí va el fondo Principal Y los fondos del cajón Acá es una pieza Y acá son dos Respectivamente Ya hasta ahí Espero que se haya entendido La información De las piezas Ahora vamos a empezar Con el despiece ¿Correcto? Listo Continuamos Aquí Vemos al lado Derecho Bueno Este nuevo cuadro Aquí agregado En el Excel Dando estaban Las descripciones De las piezas Al final Pero se ha agregado Las cantidades De las piezas El largo El ancho En betas Es que si deseamos Que las líneas Puedan invertirse O no Aquí no Todo se va a respetar Para que tenga Un diseño uniforme El diseño Aquí en el programa Me lo ha invertido Pero siempre Las líneas Van a ser horizontales ¿Ok? Tenemos aquí L1 L2 A1 Y A2 Que son prácticamente Los cuatro lados De cada pieza ¿Ya? Y donde queremos Colocar el tapacanto El tapacanto Delgado o grueso Y que corresponda Y luego a una observación De corte Que deseamos colocar Por eso vemos Que solamente Algunas celdas Tienen ranura La especificación De esta ranura Y donde queremos Colocar esta ranura También con Especificando En que largo O ancho ¿No? Ahora en la parte de arriba Bueno la optimización El proyecto Que es un velador Por ese caso Es un melamine En color cerezo De la marca Pelicano Y todo el espesor 18 milímetros El espesor Es muy importante Porque el espesor Es crucial Para hacer el despiece Del mueble 18 milímetros Es el más comercial Hay también por ahí 15 Pero no se usa tanto Así que yo recomiendo Manejar con 18 ¿Ya? Listo Y bueno aquí Al final La parte de abajo Bien abajo Está MDF Laminado O también conocido Como MDF Pintado De 3 milímetros ¿Ya? Y aquí lo encontramos En este caso Los dos tipos Con las descripciones De la pieza Lo puedes tomar Pantallazo Puedes ahí guardar Y ya tú mismo Te obsequio Este despiezo Para que tú Puedas en algún momento Practicar Ahora esto sale En un cuarto de plancha De melamine Difícil que te vendan Por ahí un cuarto De plancha Pero capaz Lo puedes complementar En algún proyecto Futuro Para que te ayude Más que todo Para que optimices El material Y no estés gastando De más Porque la plancha De melamine Como se vende Ya ese tipo de material Te lo venden En plancha entera A veces te lo venden Hasta media plancha Un cuarto de plancha Son muy pocos lugares Que te lo venden Pero acá pues Puedes encontrar O hacer dos veladores Iguales a este ¿No? Así que ahí Te dejo la información